Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Nadie como tú estaremos viendo que Romina visita nuevamente a Jimena al hospital para querer envenenarla ya que se dio cuenta de que esta no recuerda a nadie y le estaría diciendo que ella se interpuso en el matrimonio de ella que entre Salvador y esta y que ella es una trepadora ¿Será que Jimena se alejará de Salvador luego de que Romina le contara esto? Además vimos en el capítulo que acaba de terminar que Toña recogió el celular que destruyó Romina pero ¿Será que esta pueda recuperar esta información y enseñársela a la policía y también a Salvador? Además también estaremos viendo que comenzarán los conflictos entre Eduardo y Jazmín ya que Hugo le está envenenando la cabeza a Eduardo en contra de esta y vemos que Romina también se encuentra escuchando la discusión de estos dos ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Nadie como tú de lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!